Y en una noche es el de Ruy, señores, con un puñal de besos y contigo. Las tres, señor presidente, saca usted ya su pánico. ¿A quién? El papá y el fin. ¿Quién la tiró frajuelo? Porque el papá la ha ganado de la propiedad, pero la pánica. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. Hay un torillo de bandera y en medio de reo, y en medio de reo. Las tres, señor presidente, saca usted ya su pánico. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las tres. La venta y otra barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las barrera, los brujos que se están peinando, que ya son ahora las barrera, los brujos que se están peinando.